Bueno, con motivo de la celebración del décimo aniversario de la reapertura del museo, pues me ofrecieron la posibilidad de hacer una exposición que se sumase a los actos de celebración y que se titula Diez años, diez imágenes. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un privilegio trabajar para un proyecto de estas características y hemos intentado dar una visión diferente y muy completa de lo que significa un museo de estas características. Imágenes en concreto. Sí, hemos querido presentar la parte más, digamos, oculta del museo, no solamente la parte expositiva o la parte de contenidos de lo que es la colección, que es una colección que, bueno, como podéis observar es impresionante, sino también todo lo que hay detrás, la parte técnica, el taller de restauración, la biblioteca, todos esos servicios que están, la función pedagógica, por ejemplo, las visitas de colegios, esa función educativa que es tan importante y que el museo cumple de una forma impresionante. O sea, he podido ser testigo de esas visitas y hemos intentado plasmar en esas diez imágenes seleccionadas un poco todo el conjunto de lo que significa el museo. No, no, no. No, 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 no.